¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ese es el amigo francés de Betty! ¡Es divino! Pues para mí fue un placer estar con usted y me encantó verla tan segura, a pesar de que estaba enfrentando su pasado. Y me encantó verla así. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué es eso? He can't see the smile I'm faking And my heart's not breaking Cause I'm not feeling anything at all And you were wild and crazy Just so frustrating, intoxicating, complicated Got away by some mistaken love I miss screaming and fighting and kissing in the rain It's 2 a.m. and I'm cursing your name So in love that I acted insane And that's the way I loved you Breaking down and coming, I thought it's been a rollercoaster kind of rush And I never knew I could feel that much And that's the way I loved you And that's the way I loved you Oh, 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 oh Never knew I could feel that much That's the way I love you